¡Oh! 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 ¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Pues bienvenidos sean a Archblade Déjanos el trabajo un poco, a ver si está un poco alto Este, bueno Pues bienvenidos en este nuevo juego Que me lo ha pasado Susume Gameplay La verdad, está muy padre Está muy chido el juego Este, le faltan bastante cosas Aún está en beta el juego Ok, este, lo vi Hace mucho tiempo, pero no había llegado Hasta acá, ¿no? O sea, este juego es coreano Pero bueno, ya por fin lo tenemos Y vamos a Echarnos unas partiditas Les voy a enseñar el tutorial Para que vean más o menos cómo va el pedo Ok La verdad es que está muy bueno el juego, eh A mí sí me gustó bastante Es algo así como una colaboración Entre Bayonetta y Smite Ahora les mostraré, ok Aquí pues te van a enseñar Lo clásico de los movimientos Bla, 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 bla WSD para moverse Y bueno, están bien exageradas las armas Como me encantan en los juegos realmente Woo La verdad es que está súper sensual y sexy el juego Me gusta bastante, me gusta bastante Si pueden ver el trailer, el trailer también está muy bueno, eh Well done Típico juego de Corea, la verdad es que Es muy común entre varios juegos coreanos El tipo de letra es muy parecido a lo que sería el East for League Y bueno, aquí te van a enseñando pues también los combos presionando la letra H ¿Ves los combos que hay? Estos combos de esta vieja no me gustan Déjenme ver si puedo matar a este wey, nunca lo he intentado Nada, no se le baja la vida Bueno, vamos a continuar Y ahorita nos echamos una partidita Más cheda, ¿no? Creo que ya me va a atacar, ¿no? Esto es para que no te peguen Yole, yole Ajá, SP skill, bla 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 Ahora es Wship R Sería así Wship R Ahí está No sé cómo A ver, a ver Vamos a intentarlo de nuevo Ah, tengo que hacer el dash El dash lo que hace es que se avienta bien loco ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esto? Está padre, ¿no? Ok, pensé que era un putazo No sé por qué Vamos a darle continuar Ahora vamos a poner el Q Que es una de las habilidades, ¿no? Es como para tener un poco más de escudito, ¿no? Y ahora vamos a utilizar Espacio Chinga Espacio, alt, R Espacio, alt, R Que es un megaputazo bien loco, ¿no? Y es bastante sencillo el tutorial realmente O sea, no No tiene gran complicación Y es como Tipo agarrar bases Aquí vas a agarrar cristales Bastante sencillo, miren Tipo League of Legends Ay, wait Jaja Tipo League of Legends Hay unos niveles en los que puedes hacer algo así parecido, ¿no? Y listo Bastante padre Me gusta Me gusta el juego A ver Pues esperemos que Los youtubers se puedan Se puedan Este, más que nada Pues meter a jugar con esto, ¿no? Está padre Vamos a intentar alguna A ver si no está muy pitera, ¿no? Porque luego me han tocado Que aquí salen muy Muy, muy feas 7, 8 A ver, aquí Es que la mayoría son pareja Vamos a ver si Si nos ponencia, ¿no? Si nos funciona este pedo Vale Puta madre Están bien Difíciles Los que traen ellos Ay, tienen niveles más altos Nos van a hacer miedo Ay, odio este nivel Güey Te caes, te mueres Te caes, ahí abajo Mueres Eso me choca ¿Qué es eso? Por eso no lo juego Este Wow Era un portal Y miren a este güey Cuando se avienta Hay varios personajes Por cierto Yo traigo a este Están aquí abajo Pero no sé ¿Cómo meterme, güey? Una vez si lo logré Vean, ya valí, verga Adiós Me caga este nivel Me caga Ahí suena la mierda Ojetes Vamos a ver aquí Hots Normalmente el Hots Bueno Órale, en la playita No ha jugado Un güey de nivel 22 Mierda Ay, yo lo Nunca he jugado aquí Ah, que la mierda Ah, esto es contra todos Ok Se va contra los demás Ay, sacó el El pro, eh Sacó el ulti Por así decirlo ¿Va? Ole 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 Tienen ¡Van a dar en tu madre Por pendeja! Tienen la banda Ya me voy a matar Oh He muerto Miren, vamos a Al señal Le puedes Este Utilizar Este también O la que peguen Estos güeyes No sé cómo hacen Ah, es con este Ok What the fuck ¿Vieron el kill con Con todo el pedo? Ja, 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 ja Paprino, eh Qué obolas Está yo ahí abajo Ah, me la están aplicando Chula, eh Prim, prrrim, prrrim, prrrim Ja, ja, ja Ah, me quitaron ese kill Me la quería chingar Ah, no puedo creerlo Me la aplicaron Me la aplicaron chida, eh Y fue esa vieja Güey Desde lejitos Tiene como un tipo Sniper Por así decirlo Y si está Está padre, eh Vamos a darle Esa culera Que me mató No sé quién es Se va a ir a esconder Desde lejitos Va a dar Clásico Back attack Es que lo malo de esta Es que solamente Desde lejitos Solamente desde lejitos Se puede No realmente Uy Vamos allá Puro pinche Loquera, güey Ay, señores Vámonos 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 No hay vida Ahí está esa vieja Es que se son Reputotas, güey No, mames No entiendo Ni cómo me mataron Pero bueno Bueno Está padre La verdad No sé cómo vean Ustedes El juego La verdad Está Pues en serio Tiene un poco de todo Peleas Anime No sé Ya me van a matar Me sacó El punch No sé cómo se hacía ese Que dispara para todos lados Como loca Se ve muy padre también Está chido, eh Ja, voy en segundo Ah, la mierda No sé cómo hicieron eso Vieron que callaron Como rayos del cielo Me bajaron un chingo, güey Esa Y exona O como se llame Es re mega puta, güey Pega desde lejitos, güey Ahí está ¿Vieron? Sí lo saqué ahorita Pero no sé cómo le hice Ahí está No sé No entiendo No sé cómo le hice A ver F Le quité el kill A la madre Ah, me caí Vale Típico Pinche mapa Deberían de poner Por lo menos Acá una cerquita O algo, ¿no? Mamá Mamás 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 Y pues sí, o sea No hace tan difícil El juego como es Corre, 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 corre Corre Vámonos, vámonos Porque aquí está El pedo No tiene vida No tiene vida Esa vieja ¿Vieron? La van a matar Me la van a quitar Sí, a huevo Chabalí, no tengo vida Y bueno Por si fuera poco Este Esta vieja Exactamente Tiene un chingo De vida Porque Tiene todo comprado ¿No? Y bueno Todos contratados Está cabrón Y me la robó Wey Nada mames Ah, ok Con esa What the fuck En serio O sea Pegó para un lado Y igual me tocó Lol Qué estupidez Lo malo De que los juegos Estén en beta Tienen un chingo De errores Es que con esa Madre Bájate un putero Ya va Es clásico Es que La verdad Se me hace totalmente Injusto en todos Los juegos Que te den cosas Que te Que te hagan Cosas más cabronas Que cuando eres Novi No compras nada Wey Eso me caga Wey Vale 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 ¿Qué pasa? ¿No me puedes dar? ¿Qué pasa? Ya me dice A huevo ¿Eh? Qué bolas Estuvo padre No sé Cómo lo hayan visto Ustedes Me hizo una porquería Para subir Pero bueno Pues bueno Banditas Aquí voy a dejar El episodio Espero que les haya gustado El juego La verdad Está padre Les Los invito a que lo jueguen Está gratuito En Steam Se llama Axe Blade Y la verdad Está interesante Está divertido Y hay varios personajes O sea No uno más son esos Antes de irnos Se los voy a mostrar Miren Tenemos al clásico Vampiro Vampiro Maricón Bueno No es Vampiro Maricón Es un Este Un elfo Maricón Tenemos a la más sensual De todas A la Ririca Es la que sale en el trailer Tenemos al típico Monje Niga Y digo típico Porque lo puedes encontrar En cada esquina Saliendo de tu casa Un típico Niga De mucho varo Y monje Por si fuera poco De este tipo Hay varios Aquí está el otro La Miku La Miku De aquí O la No sé Si la Miku El calavero No sé Este es un guerrero Con una masa Pinche guerrero gigante Después Es un robot Esta es con la que Estaba peleando ahorita No sé Que sea Esta es la de las balitas Elica Es la de las balitas La que traía ahorita Otro pinche No sé Bueno Este güey lanza Unos misiles Y este tiene Unos escopetas En las manos Vamos a esta Tenemos a la de distancia Y tenemos A Vale Valerina Valerina Esta Vale Vale gorro Que Ya tengo 1400 Me voy a comprar esta Ja 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 Yeah Pues bueno bendita Nos vemos en la próxima Y hasta que voy a dejar Este episodio Bye bye Chau 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 Gracias.